¿Qué tal amigos y amigas? Estamos de vuelta aquí en estos programas en que contesto los mejores comentarios del mes anterior y léase mejores comentarios como los que ustedes más votan en mis vídeos y el mes anterior léanse el mes de abril de este 2021. Pero antes de empezar, un aviso importante. En el vídeo pasado nos dijeron que subiéramos nuestros podcasts además de ebooks que si lo podemos poner en spotify o en google podcast en alguna otra plataforma y yo dije que sí que lo iba a arreglar el mes pasado y ya lo arreglé en este momento pueden encontrar hilando fino y pueden encontrar viendo tele en spotify y pueden encontrarlos también en google podcast pueden encontrarlo también en los links que voy a dejar aquí publicados abajo o si están en instagram en el linktree que les va a salir en mi perfil ahí pueden encontrar todos los links para que puedan escuchar hilando fino y viendo tele en ebooks en spotify o en google podcast cualquiera que sea su favorita su plataforma favorita entonces nada más ahí lo tienen y ahora sí vamos con los mejores comentarios del mes de abril y empezamos con mi cortito del tráiler de black widow y de la nueva película de space jam en ese vídeo el joel miller que no abraza con cinco likes me dice me intrigó los demás personajes extraños del mundo del unitoons pero yo sé que están ahí sólo por unos cameos así totalmente van a estar por cameos vamos a todos sabemos que los personajes principales van a ser sin duda el patrúcas box bonnie lola bonnie y algunos pocos más en realidad los personajes del unito son un montón y bueno ahí no podemos esperar tenerlos todos en pantalla robándose el show pero al menos espero ver un montón en esta película ya veremos qué tal yo sigo teniendo mis dudas con ella en mi vento contesta de lo mejor de marzo y febrero mauricio quevedo con 16 likes me dice lo logré lo logré aparecí en 10 puntos lo logré saludos beto saludos mauricio y bueno felicidades y ya saben si quieren que algunos de los comentarios que ustedes ven en mis vídeos aparezcan en uno de estos beto contesta denle like para que vaya creciendo y vaya saliendo en el top de los mejores comentarios en mi vídeo cortito sobre el tráiler de army of the dead nos dice santi gamer hola beto a mí personalmente me encantó el tráiler le tengo muchas ganas a la película excelente cortito saludos saludos y si definitivamente yo también le tengo muchas ganas de esta película y bueno ya no hay que esperar mucho es este mes así que bueno estar atentos y ya estaré comentando army of the dead a ver qué tal ese nuevo trabajo del señor snyder y mi vídeo también cortito sobre el tráiler de rápido y furioso 9 nos dice antonio la isla sosa la mejor forma de estas películas es pero fumando hierba o algo así y te cagas de risa bueno y es exactamente el comentario que yo esperaba de antonio viendo su avatar pero sabe que antonio yo estoy totalmente en desacuerdo con vos yo he visto todas estas películas absolutamente sano y sin la influencia ninguna sustancia igual me he cagado de la risa en nuestro vídeo cortito sobre el tráiler de shang chi and the legend of the ten rings edwin sánchez garcía nos dice oye beto porque aquí méxico no te dejan ver esos vídeos en cortitos a menos que te salgan directamente en el inicio pero en tus suscripciones no te dejan verlo potata a mí sí me gustó el tráiler después de todo es un teaser y las peleas se ven bien las peleas se ven regular en la realidad en este momento no hay nada que no haya visto en otra ocasión y por qué no te dejan verlo en realidad no tengo idea y por alguna razón en la lista de vídeos subidos estos vídeos no aparecían yo no sé si por cortitos o por qué pero google youtube me los estaba ocultando entonces yo creo que ya se normalizó esperemos a ver cómo se comporta youtube de aquí en adelante cualquier cosa me reportan a ver qué diantres pasa porque estos vídeos no aparecen y valga la anuncia entonces para recordarles que se suscriban a mi canal si no quieren perderse nada pero no olviden darle a la campanita darle a la campanita a la opción de comunicar todo para que no se pierdan nada de lo que vaya a subir esa es la única opción que he encontrado de que realmente no se pierdan lo que estoy haciendo no se les quede perdido ningún vídeo esa y seguirme en instagram en donde sin duda alguna estoy subiendo y avisando cada vídeo que estoy subiendo en mi vídeo en 10 puntos de la película judas y el mesías negro francisco chávez nos dice hola beto qué buen trabajo haces en cada una de tus críticas hiciste un comentario en este vídeo sobre las películas con temáticas de denuncias sociales y protesta y me preguntaba qué le hace falta al cine costarricense para desarrollar a fondo este tipo de contenido de visual con el fin de fomentar un pensamiento crítico en los espectadores ticos que nos seguimos conformando con películas de humor barato como michael jordan o cintas que parecen ser una simple autobiografía sin mucho fondo como entonces nosotros gracias por tu respuesta o francisco qué problema con eso y en realidad yo creo que lo que puedo decirte voz va va ampliado en general a toda latinoamérica yo creo que si vas a hacer cine de denuncia social tenemos tenés o sea no puedes pretender que la gente vaya a ver cine de denuncia social simplemente porque es de tu propio país y porque es de denuncia social porque toca un tema importante y la gente va y ve películas por la misma razón que va a ver películas de rápido y furioso por la misma razón que va a ver películas de marvel porque le parecen entretenidas y va a pasar un rato interesante en el cine entonces yo creo que no yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es eso no podemos esperar que el público venga a nosotros nosotros tener una obra maravillosa y que el público venga a nosotros no nosotros como cineastas como artistas bueno los que hacen cine yo no tenemos más bien que preocuparnos por buscar al espectador buscar cómo seducirlo cómo atraerlo a ese cine y darle su dosis de pensamiento de crítica de denuncia pero sin olvidar que lo principal que va buscando la gente no es eso principal que va buscando la gente es una buena historia una historia interesante por otra parte en nuestro viendo tele de falcon y el soldado de invierno y el fandom tóxico basil leonardo nos dice y lo peor es que el personaje de john walker está muy bueno no pretende ser el reemplazo de steve puedes entenderlo no es el malo malísimo está genial bueno me imagino porque la serie no la he visto igual más que el comentario de basil que mucha gente le dio like hay un asunto y es que al parecer eso no es cierto al parecer esa excusa que usamos para hacer este vídeo no es cierto al parecer este muchacho no tiene redes sociales y nunca recibió ese montón de amenazas igual eso no importa porque la cantidad de casos de actores y actrices y personalidades en general que han pasado infiernos gracias a redes sociales abundan entonces yo creo que sea o no cierto el caso de él lo que decimos en este vídeo y lo que comentamos en este vídeo sigue siendo algo totalmente vigente algo totalmente relevante y algo contra lo que tenemos que luchar y bueno recordarles también que esté viendo tele recuerden no sólo pueden verlo aquí en youtube sino también pueden escucharlo en ebooks en spotify y en google podcast y por último en mi famosísimo vídeo de los oscars de este año en que no comento los oscars sino hablo de cómo salvar esto vivo sin jade nos dice vivo sin jade nueva categoría primer premio en burns anual por los logros destacados en el campo de la excelencia o primero que todo me gustó la referencia a los simpson luego estaba a punto de decirte que no que no es cierto que en realidad en las categorías de los premios están perfectamente bien y son categorías meritorias y el problema no es ese pero luego me acordé de que quería incluir la categoría mejor película popular y ya ya se me volvieron a quitar las ganas de tratar de defender a la academia y eso es todo con los mejores comentarios del mes pasado como siempre recordarles si les gustó este vídeo denle like o dislike como ustedes quieran suscríbanse a nuestro canal y ya volvemos con nuestro comentario de la película de acción nobody nadie nos vemos, cuídense, chao